Sean bienvenidos a un nuevo vídeo, cuando me contrate Disney Plus pude volver a ver muchas series que en su momento me encantaron del catálogo de Disney, no obstante hay dos que yo siento que se conservan igual que las primeras vez que las vi, siendo estas Recreo y Elena de Avalor, no obstante ya existen muchos vídeos en la red hablando sobre Recreo, así que opte por darle honor a quien honor merece, y dedicar todo un vídeo hablando de lo excelente que es Elena de Avalor, y si, subí las intros aparte porque si pongo un fragmento es muy probable que Disney me quite la monetización de este vídeo, así que si gusta recordar la intro subí un vídeo con las de las tres temporadas. Estrenada en el año 2016 esta serie tan buena y profunda lamentablemente paso sin pena ni gloria, pero no porque fuera mala, más bien porque tuvo que competir con dos titanes que acaparaban a la mayoría del público de Disney durante aquellos años, Miraculous Ladybug y estar contra las fuerzas del mal, aunque honestamente y en la actualidad Elena de Avalor me gusta más que esas otras dos series. Una pena que un producto que representa de una forma tan fiel la cultura de latinoamérica fue ninguneado en su momento como si no valiera nada, y siendo solo el público de nicho los que realmente apoyamos a la serie, la cual al volver a verla descubrí la complejidad narrativa de su historia, pero tanto eso como su final se va a explicar más adelante, por ahora solo puedo decir que ni moviéndola a Disney Junior pudo jalar audiencia más allá de los que ya éramos fans de la serie, y a los que ni caso le hicieron solo les voy a decir, que malos gustos tienen, y que pena la mera verdad, que prefieran darle relevancia a cosas que ustedes odian, como oye primos, pero dejen morir proyectos de calidad como esta serie, cuando llegó esa oleada de hate muchos dijeron que buenas representaciones de latinos eran el tigre o mucha lucha, pero nunca escucha a nadie mencionar a elena de avalor como un buen ejemplo, y eso solo me prueba de nuevo que el mundo está lleno de berrinchudas, pero haya ustedes, son más que fans de closet fingiendo que odian las series, con eso claro creo que sería hora de hablar de esta serie punto por punto, aunque hay cosas en las que claramente no me voy a extender porque esta serie merece más vídeos en mi canal y hay temas que voy a abarcar a futuro. Trama. Empieza todo simple, con elena asumiendo su nuevo cargo como princesa heredera en lo que cumple la mayoría de edad para poder ser reina, conociendo aliados en el camino mientras se enfrenta a algunas adversidades, y enemigos menores, además de las artimañas del canciller esteban, quien la quiere sabotear para volverse rey. El detalle es que después la serie escala a una historia más compleja, introduciendo villanos muy interesantes que se tocarán en su debido momento en la mente del pensador. Pero por ahora creo que me centraré un poco en algunos personajes. Empezando por elena, y que protagonista, es una princesa como ninguna, demostrando una y mil veces ser la digna heredera de avalor y el notar como antepone todo a su familia es simplemente algo que me hace empatizar todavía más con el personaje. Luego está Naomi, una amiga leal y digna coprotagonista, que estuvo con elena en las buenas y en las malas, incluso salvándole el pellejo en más de una ocasión. Y de los personajes que quiero resaltar, al menos superficialmente, es al personaje más god de toda la serie, alguien que iguala o incluso supera en poder a Dan todo poderoso, siendo nada más y nada menos que Chad Mateo. Pues si bien elena es quien enfrenta a los villanos, Mateo es siempre quien les da el tiro de gracia, de una u otra forma, el fue quien derrotó a Shuriki la primera vez, también fue el quien convirtió en piedra a Fiero, además de derrotar a muchos enemigos menores, este personaje es todo un capo, y es por eso que le daremos todo un video, pero no estaba de más mencionar a Chad Mateo. Otro de los apartados destacables en esta serie es la representación de la cultura de Latinoamérica, la cual es sublime, pues el reino de Avalor reúne lo mejor de cada cultura latina, y si bien lo que se tiene más presente en la serie es la cultura mexicana, las veces que se representa otra parte de Latinoamérica se hace de maravilla, y esta es de las pocas series en lugar de tener especiales de Halloween tienen, no uno, sino dos especiales representando el día de muertos, los cuales muy probablemente analice en profundidad en algunos videos a futuro. Otra cosa más que quiero recalcar de la serie es que cuenta con un montón de mensajes, pues si, aparte de los repetidos, como aprender a perdonar y que la unión hace a la fuerza, también toca temas como la traición, el abandono, la avaricia, el amor propio, y hasta existe un episodio de esta serie donde se demuestra que el machismo es para gente pendeja, episodio que si gustan también lo podemos analizar, se nota que junto a recreo, esta es la serie de Disney que más mensajes tiene, y lo mejor de todo es que te los cuentan como parte de la historia y no pegándotelos a la cara como si lo hacen ciertas producciones mediocres. Y eso me lleva a un punto muy especial, pues cada serie grandiosa tiene su pinche copia de Acentavo. La copia de Elena de Avalor no fue otra más que la mierda de Nela la princesa valiente, y es que mirenla, hasta para copiarla fueron brutos porque le quitaron lo que la volvía interesante, y si se que Shuriki no es la promesa de villana, pero al menos de ella si se pueden encontrar imágenes, no como el intento de villano que tuvo esta cosa. Hasta para copiarse tiene que tener mínima inteligencia, pero al menos estoy contento, pues al menos Elena de Avalor tiene un nicho de fans, pero nadie es fan de la mierda de Nela la princesa valiente, serie que ojalá muera en el olvido como la copia tan barata que es. Pero volvamos con Elena de Avalor. Y aun que fui muy duro con el hecho de que muy pocos apreciaron la serie en su momento, creo que llegó el momento de ser agradecido, pues a pesar de todo esta serie cuenta con algo que me gustaría que cuenten muchas otras, y eso es un final, la serie finalizó como se debe y eso ya es un gran mérito, el cual no le quiero quitar, y si bien no lo profundizaré aquí pues da para otro video, aun así me alegra que esta serie si tuvo el final que merecía. En conclusión, pese a no ser la serie más popular, Elena de Avalor es una de las mejores caricaturas que ha podido crear Disney, y al menos desde mi punto de vista supera a esta serie sobrevalorada, y si tienes Disney Plus te recomiendo que la veas, esta serie al menos para mi no tiene ningún pierde, y por su calidad se ganó una serie de videos en mi canal.